Noticias San Diego Hoy. Bienvenido a Noticias San Diego Hoy en Azteca América, San Diego quince, soy Clave Yauzas. El viento y las temperaturas elevadas imperan en la región. Vamos con Antonio Salles y el reporte climatológico. Efectivamente, Claudia, hace mucho calor y los vientos de Santa Ana están imparables. Pasemos con nuestro corresponsal que nos trae las condiciones más recientes del clima desde la experiencia de la región. Alicia Tenius. Aquí está el reporte del clima. El sol está fuerte en la playa. Habrá calor y mucho viento. Vean el mapa del clima. Demuestra que hará mucho calor. Mucho calor. Mucho calor. De regreso a ustedes. De regreso a ustedes. En el estudio. En el estudio. Gracias. Muy buen reporte. Recuerde que para mantenerse informados de las condiciones del clima en su comunidad, visite azteca.sd.com y oprimenclima. Regresamos en unos momentos. Gracias. No, no. No, no. CC por Antarctica Films Argentina